María Raquel Trujillo Mestizo, una joven perteneciente al pueblo Nasa del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, acaba de ser designada por la gobernadora Clara Luz Roldán como nueva subsecretaria de Asuntos Écnicos del Valle del Cauca. El objetivo de la nueva subsecretaria es representar a los niños, mujeres y jóvenes, así como a las comunidades y organizaciones indígenas. Es un paso bastante importante porque gracias al apoyo y el esfuerzo de nuestras comunidades ahora estoy en este cargo de subdirección que es un cargo en asuntos técnicos para representar de una u otra manera a mujeres, niños, jóvenes, a las organizaciones indígenas, a las comunidades indígenas y que pues de una u otra manera también la idea es representar a las mujeres para que de una u otra manera haya más participación en los diferentes proyectos y cada día más las mujeres pues nos empoderemos un poco más sobre estos temas que son importantes para nuestra transformación y también para nuestro empoderamiento. María Raquel Trujillo es trabajadora social de la Universidad del Valle, estudió Derecho Internacional para Pueblos Indígenas de América en España, fue asesora de mujer, familia y generación de la Organización Regional Indígena del Valle Orivac y fue la gobernadora indígena más joven de Colombia en el resguardo Triunfo Cristal Páez del 2016 al 2017. Representarlos bien, apoyarlos para que se cumplan las propuestas que ellos traen de comunidad, especialmente hacerles seguimiento al plan de desarrollo, ya que las comunidades como tal han hecho un ejercicio de ellos mismos proponer cuáles son sus necesidades específicas y qué es lo que ellos quieren como tal que se cumpla en sus comunidades. Entonces la idea es hacerles seguimiento a todos sus procesos y que de una u otra manera las comunidades, como lo dice la Secretaría de Etnias, que realmente se haga un trabajo tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades afros de manera equitativa. También se propone trabajar desde la nueva posición por las juventudes. La idea es que podamos realizar capacitaciones, proyectos que se fortalezcan y sobre todo proyectos que sean innovadores, creadores, pero que sobre todo tenga en cuenta el tema de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales, que enriquezcan el sentido de pertenencia, la identidad, pero sobre todo también la economía creativa de las comunidades indígenas. De todas maneras, apenas estoy llegando, la idea es poder conocer todo este proceso, fortalecerme un poco más en estos espacios y de una u otra manera ir proponiendo, ir creando y estar como alerta a lo que esté sucediendo para así mismo estar pendiente de lo que pase para nuestras comunidades indígenas. Esta líder indígena será el puente de comunicación directa entre las organizaciones indígenas y el gobierno departamental. La idea como subdirectora es ser mediadora. La idea es hacer un excelente trabajo entre la gobernación y las comunidades indígenas, que la comunicación sea más fluida, que la gobernación como tal entienda cómo es que quieren las comunidades indígenas manejar sus procesos, sus proyectos, su organización, ya que la idea es que todo sea de manera entendible, no imponiendo, sino que la idea es podernos entender tanto las organizaciones indígenas como también las organizaciones, la gobernación como tal. El nombramiento de María Raquel en la subdirección de esta dependencia hace parte de los lineamientos de la gobernadora Clara Luz Roldán, que libera una política incluyente.